Hola gente, bienvenidos a la nueva tienda de Fortnite, el día de hoy 19 de diciembre les traigo por aquí nueva skin cascabella por 1500 pagos, tenemos el cascanueces también, tenemos dos skins brutales, tenemos un pico esfera de nieve y tenemos estos otros objetos diarios, pero lo que más me gustó fue la skin cascabella por 1500 pagos, así que vayan todos a comprársela, les recuerdo que se pueden suscribir a mi canal, dejar like y comentar si les gustó la tienda de Fortnite, bye cracks.